¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es intuitivamente que has llegado a mí Contigo me divierten todos los excesos Se alejan mis dudas y denso mis miedos Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo Indiscutiblemente como fue el tiempo Indiscutiblemente nada es porque sí Encuentro mis razones entre tus misterios Te ato a la magia de este sentimiento Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor La fuerza del amor Somos tú y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es igual J disagreement e invisible Que distende la magia entre tu y yo El amor vence todo imposible Todos Todos Porque la fuerza del amor la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da a unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da a unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor termina Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es todo